Hola, a veces no entendemos exactamente por qué la gente nos trata mal cuando salimos a la calle. A veces no entendemos por qué llegamos donde un cliente y ese cliente no entiende por mucho que le explicamos. A veces no entendemos por qué la vida no nos da lo que tanto le pedimos. Y no nos damos cuenta que simplemente estamos recibiendo de la vida lo que nosotros somos capaces de darle a la vida. Si me permiten, les voy a comentar una historia. Resulta que una vez, un día, un perrito andaba por la calle en una ciudad como la de Miami, por ejemplo, donde hay mucho sol, mucho calor, y así, muy acalorado, buscaba un lugar donde esconderse. Y encontró una gran casa abandonada, entró por una rendija, llegó a una gran sala, subió unas enormes escaleras y entró a una habitación. Y se asombró, porque al entrar se dio cuenta de que habían mil perritos igual que él, que le miraban con cara de buenos amigos, el perrito les ladró, movió la cola, sonrió, como podrían sonreír los perros, y los mil perritos le sonrieron de igual forma. Ahí descansó y al irse pensó, ¿qué lugar tan agradable? Algún día voy a regresar. A las semanas, otro perrito diferente llegó a la misma casona buscando refugio, entró por la misma rendija, subió las mismas escaleras y entró a la misma habitación. Y se sorprendió, porque encontró a mil perritos igual que él, pero estos lo estaban mirando con cara de pocos amigos. Y el perrito les gruñó, y así mismo le devolvieron los demás. Descansó y al final pensó, a este lugar nunca más voy a regresar. Cuando salió, encima de la gran casona había un cartel que decía, la casa de los mil espejos. Realmente somos espejos del universo, de la sociedad. Si no entendemos por qué la vida nos trata mal, entonces pensemos cómo nosotros tratamos a la vida. La red de entrenamiento líder para hablar en público.